Recibimos a la doctora Andrea Gerolami, pediatra y docente de Emergencia 1, quien nos habla en el día de hoy sobre los cursos y talleres en el marco de las actividades académicas de educación médica continua en las áreas de urgencias pediátricas que realizan en esta institución. Estamos retomando las actividades de educación médica continua en Emergencia 1. En este caso realizaremos un curso de entrenamiento en estabilización y traslado neonatal y pediátrico a través de la simulación clínica. Este curso está destinado a todo el equipo de salud, chofer, médicos y enfermeros. Este curso consta de dos partes, una parte presencial y una parte previa, en la cual el cursillista accede a los contenidos teóricos a través de la plataforma Moodle. En esta plataforma va a tener acceso a la filmación de las mesas de habilidades, a los protocolos a utilizar durante el curso y a la bibliografía recomendada por los docentes. El día del taller se realizarán las mesas de habilidades en las cuales se va a acceder al manejo de la vía aérea mediante intubación orotraqueal y los dispositivos supraglóticos, el acceso de la vía intraósea, el manejo de la bomba de infusión continua, el manejo del cardiodifibrilador y el análisis de ritmo, la incubadora, el ventilador neonatal y el ventilador pediátrico. También tendrán acceso al equipamiento de la ambulancia especializada. Se llevarán a cabo tres casos clínicos simulados en el cual van a participar el equipo de salud. Estas instancias son grabadas y son observadas por el resto del equipo de cursillistas que concurren el día de la instancia práctica. Al finalizar el caso clínico, estos dos equipos se reúnen junto con los docentes y se analiza en forma organizada el caso en lo que se llama el debriefing. De esta manera se analizan las acciones realizadas y las acciones que se podrían realizar mejor para poder reconstruir el conocimiento en base a los protocolos de tratamiento que están actualizados. ¿Por qué es importante la simulación clínica? Porque se puede utilizar el error como fuente de aprendizaje cuidando la seguridad del paciente.